Dios, cuando tú le haces un altar al Espíritu Santo, ¿tú sabes qué? Antes de que venga esa boca, el Dios te va a decir, párate en la puerta y echaba el godo, y tú vas a decir, pero aquí yo le voy a echar el godo, ¿y qué es lo que pasa? Es porque tú estás manteniendo esa integridad con Dios. Dios mío. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando. Esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor y es un privilegio estar conectado con cada uno de ustedes y que ustedes puedan estar conectados con nosotros para poder bendecirle y edificarle a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos una mujer de Dios, una joven que Dios está haciendo cosas extraordinarias con ella. Ya ustedes saben lo que puede pasar en los próximos segundos. Ungida, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, Dios te bendiga más y a todo el que va a escuchar en esta plataforma. Amén, ¿cuál es tu nombre? Nombre de Pearina Encarnación. Amén, Dios te bendiga, Ungida, de manera especial. Amado, esté a la expectativa. Ten un espíritu dispuesto a recibir lo de Dios. Haga espacio en su vientre espiritual, porque yo sé que hay una palabra que le va a bendecir de manera sobrenatural. En los próximos segundos su vida puede cambiar. La gloria de Dios lo va a impactar. Ungida, el escenario es del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Pues nada, aquí vamos a leer en Ecclesiante, su verso 10. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La moca muerta hace edel y da el mal olor al perfume de perfumista. Vamos a dejarlo atrás. Amén. Y damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú vas a estar hablando. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bueno, leyendo yo este versículo, aleluya, estaba, vamos a decir, en la madrugada, y el Espíritu Santo me llevó hacia esta, gloria a Dios, hasta esta palabra, gloria a Dios, la moca muerta hace edel y da el mal olor al perfume del perfumista. Entonces el Espíritu Santo hablaba a mi espíritu y me decía, hay algo que tenemos que cuidar y es nuestro perfume. Nosotros tenemos una esencia. Y cuando nosotros, Dios nos posiciona y nos entrega algo en nuestra mano, lo primero que va a causar es que venga moca a dañar lo que Dios te entregó. Dios mío. Y mientras yo navegaba en esta palabra, gloria a Dios, el Espíritu Santo me decía, cuando tú sirves un plato en tu casa, ¿qué es lo primero que tú tienes que cuidarlo? De la moca. Ay. Porque si tú lo dejas de tapado, lo primero que hace la mosca es dañar lo que tú preparaste, o sea, lo que ya está de provecho. Por eso que habemos un ministerio, aleluya, que tenemos que cuidarnos, porque a veces estamos en todos los lados y la mosca daña lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios mío. Entonces, este hombre, él era perfumista, o sea, él sabía, él conocía toda la clase de perfume. Pero, ¿qué dice la palabra ahí? Que la mosca muerta hace heder, o sea, daña. Dios mío. Daña algo que tiene esencia. Uh. Daña algo, gloria a Dios, aleluya, que muchas personas utilizan. Y desde que esa mosca cae, daña. Pero otra cosa más profunda, aleluya, y es que la mosca llega viva y muere cuando daña. Eso es algo muy profundo. Dios mío. Entonces, ¿qué dice el Señor? Hay personas que vienen en nuestra vida y vienen a dañar y después mueren. Tú no sabes de ello. Se desaparece. O sea, porque ya cumplieron con dañar el propósito que Dios tiene en ti. Tú ves gente que suben y ya tú no lo oyes más. Es porque vinieron mosca a dañar. A dañar. Dios mío. A dañar lo que en una ocasión era algo que causaba esencia en muchas personas. Wow. Entonces, Dios viene a hablarle al ministerio a decirle, cuídate. Dios mío. Cuídate. Mira, en estos tiempos Dios te manda a cuidarte. Hay gente que están en depresión y que es que las moscas ya dañaron. Implantaron que des, se plantaron, gloria a Dios, espíritu de confusión. Implantaron, gloria a Dios, que nadie lo quiere, que nadie lo busca. Gloria a Dios. Se sientan a entrar en la iglesia. Es porque hace rato que lo dañaron. Dios mío. Entonces, Dios viene en esta hermosa tarde a decirte a ti, cuida ese plato fuerte que yo ha depositado. Claro, yes. Así es. Cuida eso, gloria a Dios. Aleluya. Que saque esencia. Ahora, otro punto más importante es que ¿dónde se reúne la monca? ¿Dónde? En lugares sucios. ¿Dónde ellas están en la basura? ¿Cómo tú te das cuenta? Porque toditas, aleluya, están en un lugar. Cuando tú pasas por una basura, ellas están ahí. Por eso que cuando tú preparas un alimento en tu casa, lo primero que tú cuidas es, si hay una mosca al lado, a soplar. Y así me decía el Señor, tenemos que soplar muchas cosas en nuestra vida que quieren venir a dañar. A dañar el propósito en Dios que hay en nuestra vida. Otro punto. Y es que en el libro hebreo hay, gloria a Dios, la palabra mosca, hay un rey que se llama Belsabú. O sea que eso es algo diabólico, es una plaga. La mosca es una plaga, aleluya. Entonces tú tienes que empantar esa plaga que quiere venir a dañar el propósito que Dios tiene en ti. Dios mío. Y otra cosa, aleluya. Yo mientras analizaba esa palabra, aleluya. El Espíritu Santo me decía, hay que mantener el vagón espiritual. Hay. Hay que mantener todo, mira que empante todo lo que quiera dañar el propósito, aleluya. Dios mío. Todo lo que quiere venir a dañar. Otra cosa, aleluya. Y es que cuando tú ves mosca en tu hogar, lo primero que se te activa es un espíritu de limpieza. Ay. Lo primero que se te activa es un espíritu de echar agua, gloria a Dios, para que esa mosca, porque es algo insoportable. Es algo que no todo el mundo queremos, no incomora. Sí. Porque ella fastidia hasta que dañan, aleluya. Hay gente que fastidia lo que Dios va a hacer en ti hasta verte caer. Hay gente, gloria a Dios, que llega, gloria a Dios, a tu vida. Y hasta que tú no mengues, hasta que lo que Dios ha depositado en ti, no sé qué, brante, ellos no cesan de estar ahí. Ellos no cesan de buscarle la quinta pata, gloria a Dios, para que tú caigas y estés en derrota. Dios mío. Otra cosa, y es que cuando nosotros nos levantamos, aleluya, y que Dios nos entrega un ministerio, lo primero, gloria a Dios, que vamos a tener es moscas que nos persigan. Es gente que nos esté mirando, ¿de dónde salió ella? ¿de dónde vino? Y se están observando para dañar. Por eso que este hombre, el perfumista, gloria a Dios, este hombre era experto en lo que hacía. Sí. Porque la palabra de Dios dice, gloria a Dios, al perfumista, aleluya, es porque un hombre de experiencia, era un hombre que bregaba, gloria a Dios, con distintos perfumes, aleluya. Hay gente que hace rato han perdido la esencia, gloria a Dios, y andan, gloria a Dios, con un alolor. Andan, gloria a Dios, como dice, ya hace rato que están dañados, aleluya, y andan impartiendo cosas dañadas. Pero Dios te dice a ti que cuentas contigo, aleluya, y que todavía tú no has sido dañado. Y Él te dice esta palabra, guarda esa esencia y no dejes que te dañen. Guau, Dios mío. Guarda lo que Dios ha depositado en ti. Dios mío. Porque a veces como jóvenes nosotros tenemos cierta batalla y cierta dificultad de que la gente quiere dañar. Sí. De que la gente como joven quiere decir, pero y esta, y esto, y lo otro, y siempre buscando. Es porque hay una esencia que quieren dañar. Sí, es. Hay mucha gente que han caído y no se han levantado. Es porque, gloria a Dios, las moscas, gloria a Dios, los levantamientos los han dañado. Pero en esta hermosa, gloria a Dios, yo te vengo a decir, no te dejes dañar. No. No te dejes dañar de lo que digan, aleluya. Empanta todo lo que quiere venir a infligir a tu vida. Empanta todo lo que quiere venir a dañar. Y ponte en pie de guerra, gloria a Dios, aleluya. Dios mío, es muy poderoso lo que usted está hablando, Ungida, porque lo primero que comienza el Ecclesiatek. Sabemos que el Ecclesiatek, quien está hablando aquí, no es cualquier tipo. No, no, no. El que está hablando aquí es Salomón. Un hombre que sabe de lo que es sabiduría, un hombre que conoce, un hombre que es preparado en la materia. Y él comienza, para dar una enseñanza, él comienza a ilustrar lo que él quiere enseñar. ¿Y cómo él lo ilustra? Él dice, bueno, la mosca muerta, la mosca muerta, hacen eder y dan mar olor a quién? Al perfume del perfumista. Lo que él está diciendo aquí, lo primero que usted debe de saber, es que el pecado tiene un hedor. El pecado tiene un mal olor. La gloria tiene un olor especial. Por eso es que hay personas que en un momento, tú lo escuchaste predicar, y tú decías, pero manaba algo especial de él. Wow, qué gloria tiene ese joven, qué gloria tiene ese joven. Pero de repente tú le escuchas la misma cantidad de palabras o más, pero cuando tú lo escuchas, como que la espiritualidad se le fue. Porque el pecado, las malicias, los espíritus, ahora están dominando ese cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? No dice que echa a perder el perfume del perfumista, a desparramarse, no. Dice que vota un mal olor, un hedor. Ya lo que antes soltaba un olor, ahora vota un hedor, aunque tenga la misma cantidad, aunque tenga la misma porción. Y ese es el punto. Hay gente que tiene la misma agenda. Hay gente que están predicando en más grande escenario. Hay gente que están llenando campaña. Pero cuando tú lo escuchas, tú te das cuenta que están votando un hedor, porque estoy hablando de un hedor espiritual. Yo me acuerdo en aquellos tiempos, cuando yo me convertí, cuando alguien iba en pecado a la iglesia, había una doñita de oración, que además con olerte, ellas podían ver el pecado que tú cometiste ayer. Porque eran gente espiritual. Y ese es el punto. ¿Por qué tenemos poca gente pudiendo oler el pecado en las personas? Porque tú nunca te puedes dar un mal olor cuando tú lo tienes. Así mismo. Y ese es el punto. Como esta generación se ha apartado mucho de lo que es la presencia del Señor, lo primero que tenemos que buscarnos en los perfumes de nosotros, somos nosotros. Y el punto es que ese perfume, cuando se daña, no vale ni que arreglarlo. Así mismo. Tienes que botarlo y llenarte de nuevo. Así mismo. Y Dios me dice que hay gente que tienen que vaciarse de ello. Santo eres mío. Hay gente que tienen que vaciarse del antiguo para que llegue lo nuevo. Dios mío, muy fuerte. Y mire, mientras tú decías eso, gloria a Dios, me bajó una palabra, gloria a Dios. Y era donde tú hablabas que hay personas que antes tenían esa esencia, pero hace rato que ya tienen un mal olor. Y tú sabes que cuando una comida está dañada y tú la das de comer a otro, le causa dolor de barriga. Dios mío. Y hay palabras, gloria a Dios, que están haciendo partida en gente que ya tiene hace rato su perfume contaminado. Y algo que está contaminado no sirve. Y ellos siguen con el mismo frasco y con el mismo perfume que está dañado, siguiendo contaminando a otro. Wow. Y tú sabes lo que pasa, que esta generación recibe lo que tú das. Y esta generación recibe lo que sale de tu boca, porque tienen entendido que tú eres el hombre de Dios. Entonces, ¿qué Dios te dice? Basea, limpia. Dios. Basea y bota eso que está dañado. Porque cuando tú te comes algo infectado, a ti te hace daño. Claro. Y hay mucha gente en el pueblo que está herido, es porque están recibiendo de un frasco que está contaminado. Dios. De que ya hay algo que la mosca ya hace años que murió en su perfume. Usted sabe que hay gente que cuando ve una mosca que cae en un agua, la saca, pero la saca viva. Sí. Y dice, no, 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 eso tú te lo puedes ver, porque ya yo la saqué, ya no murió. Pero si muere, aleluya, ya contamina. Porque la mosca tiene algo que cuando la mosca muere, gloria a Dios, ella bota algo que contamina. Ella bota algo que si usted te da cuenta, en el término, gloria a Dios, secural, ellas echan algo que es como unos gusanos que ya daña la comida. Aperta todo. Entonces, ¿qué Dios te está diciendo? Sal de lo que te está dañando. Dios mío. Hay muchas personas que están contaminadas, gloria a Dios, y siguen empatiendo eso. Y por eso tú ves la generación que está desenfrenada. Por eso tú ves la juventud, aleluya, que un día se levantan, que uno se caiga. Es porque no han cambiado el flasco. Es porque no han vaciado, gloria a Dios, eso que está dañado. Mira, y es poderoso, porque si nos ponemos a observar el perfume, el perfumista. Lo primero que dice el perfumista, como usted decía, alguien que tiene experiencia. Pero hay veces que el perfumista se confía tanto en su experiencia que se descuida. Y eso yo lo aprendí con el tiempo en la predicación. Es que a veces tú te confías tanto en el conocimiento y en los estudios que tú tienes, que tú dejas la espiritualidad a un lado. Y ya tú dices, no, pero yo sé manejar al pueblo, yo sé cómo predicar, yo tengo tiempo en este oficio y ya tú no lo haces de lo que Dios te revela. Tú haces de lo que tú aprendiste y la experiencia te enseñó. Pero la gente, amada, la gente no necesita tu experiencia personal. La gente lo que necesita es la palabra del Eterno, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando a un perfumista se le entra una mosca en el perfume, fue porque se descuidó. Así mismo. Y no importa tu experiencia en esto. Si te descuidaste, tu perfume va a heder. Va a botar un hedor. Pastor, pastor, si te descuidaste, tu perfume va a botar un hedor. Apóstol, si te descuidaste, tu perfume va a botar un hedor. Evangelista, si te descuidaste, tu perfume va a botar un hedor. No, que yo tengo tantos años, a mí no me puede acontecer esto. Pero si te descuidaste, por eso Cristo le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Lo que está diciendo es que lo que apertura la tentación y lo que hace no que la tentación te llegue, sino que tú llegas a la tentación, es la falta de oración. Yo se lo voy a repetir de nuevo. Lo que hace que tú entres a la tentación, no que se aperture la tentación, porque sabemos que el enemigo no va a tentar. Pero hay veces que nosotros mismos entramos a la tentación, es la falta de oración. Cuando tú es un creyente que no está orando, es un creyente que está buscando el pecado. Porque dice por ahí, alguien dijo en un momento, que cuando tú pecas se te quita el deseo de orar, pero cuando tú oras se te quita el deseo de pecar. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de vivir una vida de oración. ¿Cómo no nos podemos descuidar ungidas? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos de una manera que la mosca no se entre en nuestro perfume? Muy fuerte. Mira, te voy a decir algo. Hay muchas maneras de que nosotros tomemos esa cobertura. Pero primero, la mosca entra es porque le atrae un olor. Sí. Cuando nosotros abrimos una brecha, la mosca entra. Guau. O sea, hay algo, hay una oportunidad que ellos esperan. Usted no sabe cuando usted hace algo rico, oye a Dios, que tú lo sirves. La mosca viene porque ellos tienen entendido de que hay algo que le está atrayendo. Dios mío. Entonces, ¿cómo te digo como joven? Cuando tú cierras, mira, en una ocasión, yo vivía con mis padres, con mis padres. Y yo viviendo con él, yo tenía como la edad de 12 años. Y mi padre, a las 12 de la noche, me dice, ¿ustedes quieren ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Cualquiera. Y me dice, agárrense por esa puerta y váyense. Yo, una niña que me doctrinaba, limpiaba la iglesia, metía en Dios, y esa fue la opción que él utilizó. Guau. Entonces, yo agarré a mi hermana, que es más grande que yo, y le dije, vamos para por Centro Alto. Si hubiera sido en mi, ahora, en este tiempo de ahora, ¿tú sabes lo que hace? Estuviera casada. Sí. Estuviera tomando otras acciones. Aleluya. Porque hay gente, gloria a Dios, cuando tú tienes como esa conexión con el Espíritu Santo, mírame, no hay moscas que vengan a dañar. Aleluya. No hay calumnia. Y ¿qué te puedo decir? Siempre va a haber uno que dice. Sí. Siempre va a haber otro que quiere dañar el propósito que Dios ha depositado en ti. Pero, ¿cómo tú cierras? Que esa fue la pregunta que tú me hiciste. Sí, sí. Para que la generación sepa que uno, como generación joven, puede mantenerse. Y si te digo que después de esos 12 años, ¿qué ocurrió después de ayer algo? Wow. Pero me mantuve. Aleluya. Me mantuve con muchas cosas que después, gloria a Dios, cuando tenía 14 años, Dios empezó a utilizarme en la adoración. Y al diablo no le, no le, no le, o sea, le molestó eso. Porque hay otra cosa. Cuando Dios te empieza a exhibir, ahí vienen las moquis, vienen de tu aclas. De todas. De todas. Yo no sé, hay gente que viene, mira, con todo y poder, a poder dañar lo que Dios tiene en ti. Pero no sabes cómo tú puedes mantenerte. Dios mío. Yo siento a Dios. De brocheta. Cuando tú le haces un altar al Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué? Antes de que vengan esas mocas, Dios te va a decir, párate en la puerta y echaba el gogo. Y tú vas a decir, pero aquí yo le voy a echaba el gogo. ¿Y qué es lo que pasa? Es porque tú estás manteniendo esa integridad con ti. Dios mío. Tú no ves que hay gente que se dañan de la noche a la mañana. Wow. Es porque no tienen una identidad, no tienen un altar. Pero cuando tú te haces, amigo del Espíritu Santo, que te tienen como los que en la escuela, que te tienen como los que en la universidad, que dicen, pero y esta, tiene el evangelio como tan, tan personal. Es porque tú, tú estás, gloria a Dios, aleluya, cubriéndote de que alguien venga a dañar. Dios mío. Otra cosa. Hay personas que tienen esa identidad, buscan de Dios terrible, pero la mosca viene con una palabra ofensiva y se le meten la mente y dañan. Y son personas que Dios lo utiliza mucho, pero por una palabra se hieren. Por una palabra, aleluya, dejan caer todo. Entonces, ¿qué yo te digo? A tu altar, cuando tú te haces amigo del Espíritu Santo, eso es más bueno. Porque Él te corrige y te dice, mírame, te vi como que doblarte, mírame, enderezate. Es porque tú invistaste el Espíritu Santo. Y tú sabes lo bueno, es tú convivir con el Espíritu Santo. Y te dice, mira, no me dé un paso por ahí, porque por ahí algo es raro. Eso es caminando bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y por qué no te dejas dañar, aleluya. Porque tiene a alguien que te advierte cuando viene la tentación. Porque tiene a alguien que te dice, mire, esa tentación es buena, pero por ese momento. Pero después calcula que viene después de eso. Dios mío. Tú sabes lo que tú tener una autoridad del cielo, que te dice, esa oferta, Piarina, te va a convenir. Esa oferta es buenísima, pero dura un día. Dura un día. Porque el pecado dura un día. Después de ahí, cuando tú caes, que es como tú decías, viene un mal olor. Viene un mal aliento. Que por más que tú quieras estar en la sociedad, hay algo de ti que tiene que desprenderse. Y es eso que dañó. Quizá este hombre, gloria a Dios, quizá, como él es un hombre experto, quizá este hombre estaba cuidando esas porciones. Quizá ese hombre, delicadamente, gloria a Dios, aleluya, él cuidaba sus perfumes, pero como quiera le atraía el olor a las monjas. Y quizá puede ser que le cayó a uno de estos frascos. Sí. Pero quizá él, como era experiencia, decía, no, yo ando con Dios, quizá él votó eso. Hay mucha gente que no vota. Ay, yo empecé de nuevo, una disciplina. Ay, yo empecé de cero. Ay, yo, ahí me palomonte de nuevo. Yo mejor me quedo con este mismo aceite. Y siguen usando el mismo aceite viejo, aleluya. Y hace rato que en ese aceite hubo una moca que contaminó. Y ellos, por no empezar de nuevo, se quedan con el mismo aceite. No quieren cambiar, no quieren bajar. Quieren estar, mira, contaminado arriba. Quieren dañar el pueblo. Pero a ti, que Dios cuenta contigo y con tú, que tú eres una generación de todo tiempo, Dios te dice, abre los ojos y no te dejes contar. Dios mío, Dios mío, muy fuerte lo que estás soltando aquí. Mira, yo una vez he estado estudiando sobre lo que es los frascos, los perfumes. Y me pude dar cuenta de que, ¿por qué la mujer, cuando fue donde Cristo rompió el frasco? Es que, lo primero es, que, ¿sabes qué? Los frascos siempre se les deja una abertura, ¿verdad? Para poder botar el perfume. Hay otro tipo de frascos que casi no se les deja espacio. Entonces, hay que romperlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si el frasco está sellado, no hay por dónde se entre el perfume. No hay por dónde se entre la mosca, ¿verdad? Lo que va a salir el perfume, pero no hay cómo entrarle una mosca. Ahora, lo que quiere decir, que la mosca no se entra, ya cuando tú estás en momentos de exhibición. La mosca se entra en el proceso para exhibirte. Así mismo. En el proceso donde te van a exhibir. Porque si te das cuenta, ahora, cuando ya tú estás en la posición, el enemigo está buscando derromperte completamente. Pero cuando tú todavía no estás en la posición, el enemigo está buscando cómo dañarte. Así mismo. Para cuando tú llegues a la posición, tú le pertenezcas a él. Por eso es que hay gente que ellos se preguntan, ¿pero por qué yo no tengo ministerio? ¿O por qué yo no tengo un ministerio que la gente conozca y tengo tanta guerra? Es que el enemigo sabe que más adelante a ti te va a conocer mucha gente. Así mismo. Y si llegaste dañado, vas a seguir dañando más personas. El enemigo le importa más dañarte en el proceso que después que tú estás en la posición. Porque si te dañó en el proceso, tú vas a dañar a más gente. Y la gente se lo va a encontrar normal cuando venga de ti. Por eso es que hay gente que tú ves que tienen 30 años con el mismo pecado. Así mismo. Escondido. Porque el enemigo lo dañó en su principio. Y ya en su principio, más adelante, ya lo tiene condenado. Así es. Tú no estás viendo que hay gente que... Vamos a poner que hay un predicador que tiene una trayectoria grande. Que hay un predicador. Se sabe, Dios lo restaura. Pero hay predicadores que cometieron pecado hace 40 años, pastor y gente. Y después, duran esos 40 años con ese pecado. Y nadie sabe eso. Esa gente se muere. Y el enemigo se lleva esa alma. Porque no confesaron el pecado. El enemigo está viendo tu proceso. Y él está viendo tu formación. Y él está viendo el tipo de esencia que tiene. Porque el enemigo no te persigue por el frasco. El enemigo te persigue por la esencia. Porque la mosca no entra ya cuando tú estás en el momento de exhibición. Entra cuando estás en el proceso de enfrascarte. Entonces, por eso es que hay que cuidar la esencia que nosotros tenemos. ¿Y qué? Hay personas que quizás, gloria a Dios, más adelante van a ver esto. Y se están preguntando, quizás porque el proceso lo está oprimiendo tanto. Sí, Dios mío. Pero en esta hermosa mañana te estamos diciendo que tiene que ser procesado. Guau. Porque hay una esencia, gloria a Dios, Dios mío. Que va a llamar. Uf. Va a llamar. Guau. Y por eso Dios te dice en esta hermosa mañana, mira, pasa tu proceso callado. Guau. Porque es otra cosa. A veces nos desesperamos. Sí. A veces queremos como, como desesperarnos tanto, gloria a Dios. que queremos como contar y cosas. Yo siempre le digo a las jóvenes, mira, cuando tú estás pasando un proceso, quédate callado. Porque es que Dios está formando lo que después va a ser atraído. Por lo que va a ser atraído, por lo que Él va a multiplicar en ti. Guau. Así que si tú estás pasando por un proceso familiar, de matrimonio, de padre, gloria a Dios, aleluya, del vecino, te decimos que te mantengas tranquilo. Mantente tranquilo. Porque es que hay una esencia, es como tú decías, no le van a hacer guerra a lo que está por fuera, sino a lo que está por dentro. Guau. Hay una esencia, hay un perfume, que cuando ese tire su aroma, aleluya, van a tener que ver lo que tú en el proceso le pasaste a Dios. La esencia tuya hablará de ti. Guau. Guau. Tú sabes lo terrible es que tú pasas un proceso y después que tú, guau, varón, pero qué gloria tú tienes. Sí. Guau, varón, pero qué perfume, pero nadie sabe cómo tú conseguiste ese perfume. ¿Qué te dice Dios? Tranquilo. Dios mío. Porque la esencia va a hablar de ti. Hay muchas personas que están locos por tirar las toallas y dicen, pero ¿y por qué yo no? ¿y por qué yo no? Y es que Dios está formando una fragancia que no todo el mundo la tiene. Guau, Dios mío. Es que Dios está complementando con hojas, aleluya. Ya mira, yo siento a Dios. Es que Dios está, mira, gloria a Dios, moldeando, haciendo un perfume que no todo el mundo tiene ese perfume. Guau, guau, guau. Gloria a Dios, aleluya. Así que hay que pasar el proceso tranquilito. No nos podemos desesperar. Gloria a Dios. Esta mujer me gustó la actitud que tuvo y es que lo único que ella tenía era un ching de perfume. O sea, ella estaba casi, estaba Gustavo en pocas palabras. Y ella por, por, por inclinarse a entender maestro, porque es un punto muy, muy importante, aleluya, que hay personas que derraman también su perfume donde no deben. Dios. Hay personas que van y derraman el perfume en uno que está dolido porque está arriba. y cuando van y derraman ese perfume lo desperdician. Pero, ¿qué Dios dice? Ve a mi altar. Perfúmame con tu alabanza. Aleluya. Ve a ande el maestro. ¿Cuál es el punto clave? Cuando tú te vas al altar, cuando tú te vas a la iglesia, cuando tú te vas a hablar con tus padres, cuando tú le dices, Señor, mira, tuve ese perfume, esa esencia que tú me diste un día y aquí vine a entregártela, y aquí vine a que tú me la complementes. Aleluya. Pero a veces estamos yendo, gloria a Dios, ante personas equivocadas. ¿Dónde yo tengo que ir? Donde la fuente que me está dando agua. ¿Dónde yo tengo que ir? Aquí el que me dio ese perfume. ¿Dónde yo tengo que ir? Aquel que cuando yo estoy en el proceso, el que no me deja. Dios. El que dijo, yo me voy, pero dejo al Consolador. Así es. El que te mantienes de pie, quizás tú digas, wow. Dios mío. Con 18 años yo estoy pasando un proceso, voy a soltar todo. Mira, soporta, porque es que hay una esencia que está siendo preparada. Dios mío. Dios mío, pero ¿qué pasa? Estoy, tengo trauma, tengo una depresión. Aleluya. Tranquilo, porque con esa esencia tú vas a restaurar a otros que quizás están pensando quitarse la vida. Y es así, todos tenemos una esencia, todos tenemos un propósito. Claro. Y aunque tú no entiendas cuál es tu propósito, porque es normal siempre toparnos con alguno que nunca sabe para qué está en estos caminos. Dios mío. es necesario que nosotros nos topemos con gente que está siendo procesada y cuando tú le dices, manito tranquilo que Dios te va a ayudar, esa palabra ya yo la he escuchado, pero es porque Dios está preparando, moldeando una esencia en ti. Dios mío, tremendo, tremendo lo que ha soltado esta joven de parte de Dios, tremenda palabra, una palabra de edificación, una palabra con esencia de parte de Dios. Porque una cosa es hablar de esencia y otra cosa es tener esencia. cuando tú tienes esencia, hablas de esencia, el mundo espiritual se explota. Así que le invito a cada uno de ustedes que comparte esta palabra con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. no olvide suscribirse, activar la campanita, poner en la caja de comentarios la palabra que más impactó. Un Gida, saluda a su gente ahí, gloria a Dios. Amén, Dios le bendiga, su hermanita Pérez en la encarnación y espero que pueda compartir con esta palabra y que llegue a jóvenes y que llegue a damas, caballeros y que puedan cuidar lo que Dios ha depositado. Amén, amén, Dios te bendiga, espero en el Señor que así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor y el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la termine. Hermanos, Dios le guarde, Dios le proteja, se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo y esta fue otro segmento de su segmento de su plataforma Excelencia Cristiana en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual.